Estábamos convencidos de que nuestra participación en Industria Perú iba a ayudar a ampliar nuestro portafolio de clientes. Alcanzamos un logro importantísimo que es el atender de manera regional a una compañía de productos para el hogar importante en la región. Hoy en día atendemos a seis países con su marca propia. Nuestras expectativas al inicio de esta participación en Industria Perú fueron bastante bajas. Esperábamos encontrar un grupo de proveedores reducidos, pero a medida que se iba realizando la preparación para este evento, vimos que en realidad era algo mucho más serio. Pudimos lograr muchas sinergias con otros proveedores. Pudimos utilizar herramientas y facilidades que entregaba Industria Perú para poder poner más en contacto a nuestros usuarios y compradores de países fuera de Perú. A las empresas que van a participar en Industria Perú 2018, lo que les recomendaría es que preparen muy bien todo el material que van a exponer, que preparen muy bien los productos que van a ofrecer y después intenten en lo posible preparar su agenda con tiempo. Una vez que tengan su relación de entrevistas, prepararse para cada una de ellas y realmente va a ser el punto de partida para tener éxito en los mercados exteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!